¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es jueves 9 de marzo del 2023 y yo soy María Escalante. Gracias por su compañía. Esto es Perspectivas en Breve. López Obrador encabezó su conferencia matutina desde el llamado búnker de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que fue construido por el exsecretario Genaro García Luna. El gobierno mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República a Linda Cristina Pereira por ser presunta cómplice de su esposo Genaro García Luna. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó 250 demandas que impugnaron la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral. En el ámbito internacional, el presidente del episcopado polaco, el arzobispo Stanislaw Gadecki, exhortó a todas las personas de buena voluntad para que no se destruya el legado de Juan Pablo II. En Economía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación general anual en México se ubicó en 7.62% en el mes de febrero. Lo invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha Valencia, hoy titulada Puro Cuento, donde señala que vocifera el ganso autonomía, pero lo tienen doblado desde Estados Unidos. Picotazo político de Miguel Ángel López Farías, 8M, referente a las marchas que se registraron por el Día Internacional de la Mujer, de la Ciudad de Guillermo Pimentel, Universidad Autónoma de Chapingo, Botín Político. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Chilinac Chilinac